Cada día, la oportunidad de que se reabra la embajada de Estados Unidos en Cuba parece estar más lejana. Y cuando digo esto me refiero a la información más reciente que ha revelado la cadena informativa CNN sobre cómo la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, está investigando los sucesos, los ataques que afectaron a diplomáticos norteamericanos que estaban en la Habana. Así lo publicó la CIA, que ha creado un grupo de trabajo para descubrir qué provocó lo que se conoce como el síndrome de la Habana. Es una investigación en curso y de alta prioridad, según un portavoz del Departamento de Estado norteamericano. La Agencia Central de Inteligencia, la CIA, creó un grupo en el mes de diciembre para investigar los ataques acústicos de los que habrían sido objeto empleados diplomáticos norteamericanos en Cuba, China y Rusia. El anuncio se produjo después de que William Burns, que es el nominado por la administración Biden para dirigir la agencia, dijera durante una comparecencia ante el Senado en Washington que una de sus prioridades es conocer qué sucedió con los misteriosos incidentes que afectaron a diplomáticos norteamericanos en Cuba entre 2016 y 2018, conocidos también como el síndrome de la Habana. Este interés del aparato de inteligencia norteamericano en el tema sale después de un informe desclasificado que sugiere que la investigación inicial pudo haber sido un fracaso desde el principio y todo por la manera en la cual se silenció, no se escuchó, no se investigó en ese momento. El informe desclasificado no niega los ataques como el régimen cubano quiso intentar hacer ver, sino que critica la gestión que hubo de la administración Trump en ese inicio. La comunidad de inteligencia norteamericana se mantiene estudiando estos ataques según documentos que fueron consultados por la CNN y que siempre han estado enfocados en saber qué sucedió. La administración Biden, según este informe, parece tener un verdadero interés en reexaminar, según cita Diario de Cuba, lo sucedido alrededor del síndrome de la Habana, dado que múltiples agencias se están moviendo para revisar el tema y priorizar su investigación. Según la CNN, citadas también por Diario de Cuba, el secretario de Estado Anthony Blinken solicitó una sesión informativa completa sobre el tema durante la transición y ha recibido actualizaciones durante su tiempo en el cargo. Ha dejado en claro que esto es una prioridad para él y que estas actualizaciones van a continuar. Lo cierto es que esta nueva investigación aleja la probabilidad de que la administración Biden dé pasos para reabrir la embajada en La Habana. El nuevo grupo de trabajo de la CIA que se creó a finales de 2020 va a recurrir a los médicos de la agencia, así como oficiales especializados en recursos humanos, privacidad y libertades civiles. No está claro si la administración de Biden va a reunir las múltiples investigaciones de estos presuntos ataques bajo un mismo techo, pero los funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional están discutiendo esa posibilidad, dijeron a CNN, dos fuentes familiarizadas con las discusiones. Entonces, esto, mi gente, pone el tema de la embajada y de los ataques que sufrieron los diplomáticos norteamericanos nuevamente en la palestra y aleja la probabilidad de una reapertura. Porque lo que el régimen de La Habana no te quiere contar es que ellos se han llenado la boca de decir que, uy, nosotros sí estamos apoyando la investigación, nosotros sí hemos sido buenos con nuestras contrapartes norteamericanas, es la contraparte norteamericana la que no permite que tengamos acceso a la documentación médica. Pues bueno, ustedes saben qué reveló la CNN. ¿Quiere que les cuente lo que reveló la CNN? La CNN dijo un ex funcionario de alto rango del Departamento de Estado involucrado en la investigación le dijo a la CNN que el departamento no había cerrado la investigación durante la administración Trump, pero describió que el esfuerzo había llegado a un callejón sin salida debido en parte al hecho de que Estados Unidos no pudo tener acceso a las imágenes de seguridad de las residencias de los diplomáticos norteamericanos en Cuba que fueron atacados. El funcionario dijo que el régimen cubano no liberaría esas imágenes. Y esto contrarresta totalmente lo que el régimen de La Habana se ha llenado la boca de decir que ellos han cooperado totalmente y han brindado todo el apoyo al FBI. Bueno, ¿dónde está el apoyo? Si no han revelado las imágenes, porque sabemos que hay un control de seguridad donde quiera que vive un funcionario norteamericano y ellos no han revelado las imágenes, ni han permitido que el gobierno de los Estados Unidos tenga acceso a esas imágenes. Lo cual lleva a pensar en varias hipótesis. Uno, estuvieron ellos detrás del ataque. Dos, están amparando a quienes están detrás del ataque. Tres, tenían total conocimiento de lo que estaba sucediendo y nuevamente violan la convención de bien en cuanto a la protección de los funcionarios. Obviamente, obviamente, como ha dicho una senadora norteamericana, demócrata, por New Hampshire, Jen Chenin, dice, si no responsabilizamos a los causantes, entonces podemos estar seguros de que seguirá sucediendo. Y es un riesgo de seguridad nacional para Estados Unidos y nuestro personal. Con esta declaración, le está diciendo a la propia administración Biden, no puedes reabrir la embajada porque no sabemos lo que causó la enfermedad. No sabemos quiénes están detrás de esos ataques. Con lo cual, esto significa parado el programa Parol de Reunificación Familiar, las 20.000 visas que se entregaban, parado los servicios consulares en la embajada que va a continuar operando al más bajo nivel y enrarece cualquier tipo de acercamiento que la administración Biden quiera hacer con el régimen de La Habana, teniendo en cuenta de que La Habana sigue estando ante los ojos del gobierno norteamericano como la persona que está tapando a quien está detrás de estos ataques. Que todo haría indicar, según este estudio, que podrían ser los rusos, porque la comunidad de inteligencia de Estados Unidos ha estudiado los ataques de microondas durante décadas, según documentos consultados por CNN y pertenecientes a la colección personal de un ex oficial de la CIA. Según tales informes, Rusia estaba investigando armas de microondas ya en la década de 1970, cuando determinaron que podrían ser útiles para interrumpir los comportamientos del personal militar o diplomático. Así que esta investigación de la CNN, este informe de la CNN pone nuevamente a la embajada de Estados Unidos en Cuba en la lista negra y aleja la posibilidad de una reapertura. O al menos se lo pone mucho más difícil a Biden si tiene esa intención. Por supuesto, vamos a estar al pendiente de todo esto que esté en desarrollo y sabemos la implicación que tiene que la embajada esté cerrada para los cubanos que se encuentran en la isla, para los cubanos que se encuentran aquí en los Estados Unidos, para el proceso de reunificación familiar. Porque desde que se cerró esa embajada, hay que recordar, en octubre del año 2017, esto alejó la oportunidad a miles y miles de cubanos que pudieran hacer su programa de reunificación familiar ahí, a los cubanos que están con sus visas y sus reclamaciones familiares normales, a las personas que son perseguidas en Cuba a hacer sus reclamaciones de asilo político. Dejó a la embajada operando al más bajo nivel. Un tema, un tema que tiene fuertes implicaciones sobre todo para el tema de la reunificación familiar de las visas que se entregan, de las visas de inmigrantes. Hay que recordar cada vez que el régimen cubano salga diciéndote que ellos han cooperado, fíjense a qué punto llega la cooperación, que no han querido revelar las imágenes de seguridad de las casas de los funcionarios norteamericanos que sufrieron estas afectaciones. Así, ¿qué más podemos esperar de Cuba? Que aprovechó el momento en el cual salió un informe sobre el mal manejo que hubo de estos incidentes, de estos ataques, para decir que tales ataques no existieron cuando el gobierno de los Estados Unidos habla de un mal manejo, no de que esos ataques no existieron. Así que ese es el panorama y esa es la situación que quería conversar con ustedes hoy sobre la embajada de Estados Unidos en Cuba y, por supuesto, toda la implicación que pueda tener esta nueva investigación y este nuevo grupo, ahora encabezado por la CIA, no solamente por el FBI. Hay que recordar que el FBI es la agencia de inteligencia, la agencia encargada de estudiar y de analizar todo lo que suceda a nivel de ataques, peligros, amenazas dentro del territorio de los Estados Unidos, mientras que la CIA es precisamente la agencia internacional que se dedica y que tiene ese alcance para las investigaciones que suceden y los ataques y detener las amenazas que suceden fuera de las fronteras del territorio de los Estados Unidos. Vamos a seguir al tanto de todo esto gracias a todos los que se conectan, gracias a todos los que comparten, gracias a todos los que se unen y se suscriben a mi canal de YouTube. Voy a seguir leyendo.